Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo a Hitman y hoy continuamos con la temporada 1 con la campaña de este Hitman. Bien, he estado echando un ojo, vale, 100% la campaña paciente hay que comprarla, pero he visto que esta, los 6 Sarajevos, que es como un contenido aparte, los puedo jugar, no se, por lo visto los puedo jugar. Me parece raro. Pero como veis, me deja jugarlo, así que esto lo haremos aparte cuando terminemos el juego, vale. He estado mirando un poquito, ¿no? Por lo de todo el temario, ¿no? Y tengo el paquete de legado. No sé si esto sirve para el primero, pero por lo visto son las mismas misiones pero remasterizadas con mejores gráficos. Supongo que estas misiones serán para jugar al 2, porque de hecho fijaros que la raya de arriba donde pone Hitman 2, la raya está entera, ¿no? Es como aquí, que aquí, a partir de aquí, estos dos, hay una, está partida a la raya, ¿no? Entonces supongo que será para Hitman 2. Hitman 2 de momento no lo voy a tener, ¿vale? Quiero que está a un precio reducido, pero de un 30%, que serán 40, 45 euros, 50... No, gracias, ¿vale? Vamos a jugar a todos... ¡Hala! Hay 6 episodios, ya lo sabemos. Hay 6 episodios, pues ya lo sabemos, pues ya sabemos, a darle caña. ¿Vale? Pues mira, ya sabemos que vamos a tener 6 episodios, o sea que nos faltan 4 episodios contando este, más el episodio adicional. Que es esto que hemos visto. De los 6 Sarajevo. Pues bien, vamos a darle, ¿vale? Misión, una jaula de oro. Buenas tardes, 47. Tu destino es Marrakesh, Morocco, donde los riots civiles se llaman. Tu targets, a private banker, Klaus Strandberg, y Army General Reza Zedan. Two of the conspirators in a sinister plot to overthrow Morocco's fragile government. Strandberg, a former bank CEO, who stole billions of dollars' worth of savings from the Moroccan people, was facing trial for investment fraud. But early this morning, a band of heavily armed mercenaries freed Strandberg from his prison transport, resulting in the death of several police officers. Strandberg now takes refuge at his native Swedish consulate, in front of which crowds of angry protesters have gathered, demanding his handover to Moroccan authorities. We believe General Zedan orchestrated Strandberg's escape to infuriate the public and spark nationwide riots, allowing Zedan to impose martial law. Operating out of a field HQ at a nearby abandoned school, he will no doubt use the riots to depict the Rabat government as weak and inept, and persuade the general staff to support a fully-fledged military coup in the name of national security. Our client, building contract to Hamilton Lowe, who stands to lose a fortune in government contracts, has hired us to prevent the coup d'etat. To do so, you need to paralyze Zedan's rebel forces and prevent the riots from escalating further, hence the double contract. This is quite the political power of Cake 47, so be careful. The fate of a nation is at stake. Vale, tenemos que matar tanto al militar como al que se protege en el consulado, por lo visto. Uff, madre mía. Vale, planificación. Ya sabéis que nos sirvió de mucho. Nos sirvió de mucho la ganzúa y es lo que vamos a utilizar, ¿vale? Supongo que de equipo puedo cambiar y buscar otro equipo. Carga de incursión remota, bueno. Traje de verano, yo creo que da igual el traje de verano que el traje característico, ¿no? Supongo que da bastante igual, pero bueno, vamos a ir con este, porque como es diferente y tal. Vamos a ello. A ver... ¿Qué se cuece? Madre mía, ¿eh? O sea, reza Zedan, que es el militar, que supongo que sea difícil de matar, y luego está Klaus Hugo Stranger, que supongo que la dificultad será que está dentro del consulado y, pues, de alguna forma tendremos que entrar a reventarlo. Bueno, a reventarlo, a envenenarlo, a estrangularlo, a lanzarlo por una ventana, a prenderle fuego, ya sabéis, ¿no? Hay mil formas, hay mil formas. Dios, me está gustando mucho, tío, me está entrando ese hype de quiero jugar al 2, pero me lo estoy aguantando de momento. Veremos si ahora cuando terminemos toda esta historia del 1, a lo mejor me entra el boom y no puede ser, pero no, de momento estoy controlándome. Está muy chulo, ¿eh? Se nota que es como los anteriores, es súper rejugable, porque hay mil formas de hacerlo. O sea, puedo ir a saco y matármelos a todos o puedo ir tranquilamente y matar solo a los que necesito. Vale, vamos a ver, 47. Tenemos que eliminar a Reza y a Zaydan. Supongo que da igual el orden. Es un modo pequeñito, ¿eh? Reza, Zaydan. Vale, pertenece a una de las familias más ricas y destacadas de Marrakech. Vale. Pero esto es un tío bastante inteligente. El punto de recogida... Podríamos ir a recogerlo, ¿vale? Está aquí a la derecha. Debe ser fácil. Están todos atentos a las noticias, ¿eh? Pues cuando me ponga a pegar tiros, van a flipar. Me parece curioso cómo están estas tiendas hechas. En plan, pueden entrar cualquiera, cogerlo que sea e irse corriendo. A ver, que no la vaya a liar. Corto-circuitar, ¿para qué? Bueno, vamos a ir primero a por el militar, ¿vale? Bueno, supongo que si no vamos a poner militar, se va a liar parda. Así que vamos a ir primero a por... A por el que yo personalmente tendría más prioridad. Es que lo que ya digo, o sea, tú vienes aquí, pillas un iPad, tío, y te vas corriendo. O un móvil, míralo. O sea, es súper... Súper... Loco esto, tío. Eh, los cascos, bueno. Supongo que no será fácil entrar, ¿eh? También lo digo. ¡Oh, me mira todo el militar! Oye, qué pesada esta tía, ¿por qué ha pagado un interruptor? O sea, sólo porque... Eh, no sé. Pero qué pasa, tío. Que sólo te pago un botón. Te lo enciendo. Vamos a reiniciar, vamos a reiniciar, vamos a reiniciar. Vamos a reiniciar porque, vamos, de verdad, apagó un botoncito. ¡Wow, tío! ¡Ha apagado la luz! ¡No! ¿Qué? ¡Es un asesino! ¡Joder! Tranquilízate, señora. No querrás que te deje inconsciente y te meten en un contenedor, ¿verdad? Porque me caguen. Parece ser que es lo que quiere. ¡Tío! Parece un poco abusivo, ¿eh? Conforme se la ha tomado ella, tío. ¡Tano! ¡Wow! ¡Oh, Dios! ¡Se ha apagado un interruptor! ¡No! ¡Oh, Dios! ¡Se ha apagado un interruptor, tío! ¡Qué malote! ¡Wow! Por cierto, hemos visto que por ahí poco hay, ¿eh? Hay que ir para volver a tener la conversación, para ver qué es lo que dicen, porque parece que hay algo interesante ahí. Pero poco más se podría añadir a esto. Sí, porque el militar no lo vamos a poder pillar ni de coña. Seamos sinceros. ¿Qué había por aquí? Me ha puesto triángulo, pero no sé qué. Bombona de propano. Probamos. No tiene pinta, ¿eh? Tiene pinta de que el tío está un poco... A ver. Me interesa que venga el militar, ¿no tú? ¡Nada! ¡Se va a quedar con todas mis monedas, tío! ¡Ven, ven! Ibas a entrar, ¿no? ¿Ibas a venir aquí? No, si ahora te vas, claro. Te lleva mis monedas y te vas. Me cago en todo, tú. ¿Se lleva mis monedas? Es que, de verdad, guay. No sé, cada vez estamos teniendo menos finura en las misiones, ¿eh? La primera ha sido una finura máxima, tío. Y ahora... Lata de refresco. Pues yo qué sé. Esto... Esto era ruido, supongo, también. O sea, pues mira. Vamos a ir para ese lado a oír la conversación. Que, por lo visto... Va a tener importancia. En el sentido de que nos va a dar... ¿Alguna forma de... Sobrepasar... Esa barricada? ¿Cómo es tu padre? Está bien, gracias por preguntarme. Está arriba ahora mismo trabajando en este novel de su. Alguna especie de thriller político, creo. O sea, el aeropuerto. Oh, eso es genial. ¿Y si no pierde la antigua escuela? Bueno, él fue el maestro por 30 años. Bueno, pues esto arriba está su padre. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? No sé. ¿No se puede decir esto? ¿Está grabando? Sí, sí, está bien. Bueno, vamos a ver. La Omeca Charter Series. Libro 1. Titulado... Diplomacia Edge. Está utilizando como base Vive... ¿Eh? Según los soldados, el antiguo director de la escuela de Zaidan Está utilizando como base Vive justo encima de la tienda No entiendo nada Según los soldados, el antiguo director de la escuela Que Zaidan Está utilizando como base Vive justo encima de la tienda local Alcalde de alfombras A dormir Vale, puede ser que esto sea muy importante Coger Llave del director Vale, tenemos la llave del director Según el propietario de la tienda de alfombra Se anunció... No, su anciano padre Se quedó con la llave maestra de la escuela Como recuerdo Supuestamente abre cualquier cerrada del edificio Bueno... Y la escuela es donde se está llevando a cabo todo, ¿no? O sea, esta es la escuela, supongo ¿No? O me venía arriba y no es así Esto es el consulado Y esto tiene que ser la escuela ¿Pero por aquí qué hay? Ah, vale Y por aquí podríamos bajar Vale, vale, vale Y tenemos la escuela detrás nuestra ¿Pero por aquí? El hotel sigue avanzando aquí ¿Pero si me ha venido fuera? ¿Si me ha venido fuera? Si me ha venido fuera S almost hit ¿Pero si me ha venido fuera? Cojones, eh A ver A ver, le he hecho caso, me he salido fuera ¿Y por qué me dispara, tío? Madre mía, eh Hoy no está siendo el momento, tío Reinicia, reinicia la misión Claro, es que me ha puesto la oportunidad Y digo, guau, pues a lo mejor tengo que ir y decir Oye, soy el director del colegio Yo que sé, ¿sabes? Es que, madre mía Qué trambólico, encima Me invita a salir, yo, sí, sí, me salgo Me salgo, pues ya ves tú, luego vuelvo a hacer el mismo Trayectoria Pues no No, gracias, ahora ya te quedamos Muertos, ¿sabes? No, tío Se están viniendo arriba, eh Me estoy mosqueando con esta misión Supongo que haré cortes, porque vamos Estamos otra vez en el principio, o sea que Pum, cortazo Porque si no, vamos Sin duda está siendo algo complicada Esta misión de entender Encima he intentado tirar moneditas aquí Para pillar, para que viniese militar Y así, pues Vestirme de militar Y ha sido imposible, o sea que O sea que vamos bien apañados Vamos a hacerlo tal y como tengo pensado Vale, aquí tenemos revelado que arriba está el director del colegio Donde ahora es un puesto militar Y ese es por cierto al que tenemos que ir A dormir Ahora Nos ponemos la ropa del director Del colegio Lo escondemos Y Cogemos la llave ¿Vale? Nice Ahora A ver si no la liamos Por cierto se podía bajar por ese lado creo O no, no lo sé De igual modo Me interesa no bajar por ahí Y bajar por aquí Vale Acceso total al colegio Eso está muy bien Vale Forzar Flor de cerrozo Flor de cerrozo Vamos entonces a irle Vamos entonces a irle Vamos entonces a irle Vamos entonces a irle Vale El prisionero era amigo y confidente de Zaydan Este último puede que le Haga una visita Según los soldados El prisionero condenado Está hablando la otra también En la celda era un amigo íntimo de Zaydan Aún así Cuando su hermano Un policía de Marrakech Fue asesinado durante la fuga de Strandberg El prisionero decidió traicionar a Zaydan Y hacerlo público Sin embargo Sin embargo Lo capturaron Antes de que pudiese Frustrar El golpe de estado Vale Necesito un traje militar O sea que a ver Eso de primeras Ahora Estamos jodidos Vale Porque Me lo voy a llevar aquí atrás ¿Qué me ha puesto? Ah vale Saltar Coge el arma Cuidado Pero en ese tío nos puede ver ¿Eh? Estás en Buena trabajo 47 Ahora para encontrar a General Zaydan Lo veo Estoy delante No 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 Cuidado Que viene uno Que nos puede detectar Mola de billar A ver si viene Esto es jugársela Pero No 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 El tío va a bajar, eh, hay que hablar ya Estás disminuido, orden del general Satan Sí, señor, gracias, señor ¿Qué dices? Guau, pero esto va a ser muy top, eh Esto va a ser super top, chaval, lo que vamos a hacer O sea, que en algún momento va a volver, ¿vale? Porque este está como viviendo y viniendo Ahora, por favor, quédate Eso es, no es un peligro, no, te voy a matar por la última cosa que hago Reza, oh, te voy a matar, si es la última cosa que hago Vale, se pira Te podría matar Pero no te voy a matar Te necesito vivo Se viene, eh Buah Dios Es que está muy guapo, tío Se puede hacer mil cosas, tío Y eso de verdad es Que es demencial Ya viene, eh El arma Where did that come from? Time to decide What should I do? Buah, chaval Problema es que hemos perdido el arma No, claro, no puedo No puedo vestirme de él, claramente Vale Ahí, con tu amigo Ahora, tenemos que ir por el otro ¿Ustedes saben dónde el tío ha guardado el arma? Porque la voy a necesitar Pero bueno ¿Qué pone? ¿Qué pone? Oh, qué bueno, ¿no? Podemos decir Oye, vete de aquí Porque claro, somos Oh, llevamos el traje del coronel Qué cheto Vale Tenemos que ir a por el otro Lo verdad es que vamos sin armas, tío Ah, llevo mis armas Pero me refiero a que no llevo la metralleta Vale Vale, tenemos que ir a consulado Bueno ¿Me dejarán entrar con el disfraz? ¿Qué pasa? Hombre, ¿qué te pensabas? Este traje me está dando la chetada padre, ¿eh? El tío está en la planta de arriba Múltiples top opciones, tú Qué grandes, tío Debe de haber alguna escalera que nos lleve el piso de arriba Esta, aquí No lo detecto ahora, ¿eh? Lo veo, está un piso más arriba Vale Hay que irse rápido, ¿eh? Hay que irse rápido Necesitamos un traje de policía Vale, como la hemos liado parda Vale, no sé si la habré puesto Yo creo que habré hecho un corte porque he salido muy parda Me he cargado a media comisaría O consulado, lo que fuese Voy a cargar, ¿vale? Desde el último punto de control A ver, desde el penúltimo Porque el último ya estaba Ya estaba Dando hostias como panes Está jodido el tema, ¿vale? Se me ha ido mucho de las manos Pero cuando digo mucho, mucho O sea, por haber noqueado Por haber noqueado a un guardia Donde no tenía que noquearlo Se me ha liado parda O sea, que vamos a andar con ojo, ¿vale? A ver Mira, esto me deja para que Para que va a gonflarse, ¿vale? Joder, pero es que no hay ningún cofre aquí Pero hay... Aquí hay uno Lo siento, tío Pero es necesario Vale, pues mira Al final, después de todo Va a ser hasta easy Al final, después de todo Va a ser easy Eso por ahí Ahora, las grabaciones fuera Esto era por si queríamos envenenar El destornillador me lo llevo Por cierto Luego tenemos que volver a por el traje ese Para poder salir de la comisaría Vale, ahora se supone que Con esto ya podríamos Entrar Al piso de arriba Supongo que el corte Lo habré hecho desde aquí Básicamente Porque... Ups No puedo Eh, está asomándose tú O sea, lo peor que podéis hacer Ah, se mueve ¿Qué es esto? Exeminar tableta Toque de oro Stranberg ha pedido un masaje Para relieve Estranberg ha pedido un masaje Bueno, pues ya está Entonces lo tenemos ya No está aquí exactamente No está aquí exactamente ¿O sí? No Hay que ir a por el masajista Vale El masajista Que encima está aquí ¿Sabes? Por cierto Ah, que está ahí Ostras, está aquí el guardia Tío Hay que hacerlo rápido No me lo puedo creer Que se me haya vuelto a liar Si me piro Me pone en combate Pero yo me estoy pirando Yo me estoy pirando Pero me pone perseguido Saben perfectamente Que soy yo Vamos a probar Pero Vale A ver si no pasa nada Tengo que ir Espérate Tengo que ir Tengo que ir Madre mía ¿Dónde hago yo eso? Tengo que quitarme Toda la ropa O sea Toda la ropa no Perdón Yo creo que aquí Es que Voy a encontrar mis cosas A ver Soltar Soltar Eso no puedo soltarlo Soltar Yo creo que ya está ¿No? Estoy en peligro Pero bueno En peligro Porque hay alguien Que sabe ¿Quién soy? Nice Thanks sir You're clean Nice 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 So The man with the golden touch Let's get started Shall we Ah This muscle tension is killing me Why don't you lie down Mr. Strainberg Oh Please Call me Klaus Massage guy Yeah Right Of course Well done 47 I will leave Strainberg In your capable hands Dar masaje Ah That's the ticket I tell you Nothing makes you tense like thousands of people wanting to kill you Romper cuello Romper cuello Venga Toma Toma Vale ese es el que sabe que no soy el masajista. Osea que con cuidadín. Por cierto, voy a coger todas mis cosas. Me lo creo tío. ¿Que pasa? Cogiendo mis cosas. ¿Sabes o que? Cogiendo mis cosas tío. Tenemos un problema. No se en que planta tengo el traje militar. Seguridad del consulado. No, a ver. Seguridad del consulado. Oficial de militar. Ah, esta aquí. Buah. Que nice. Espérate, porque entonces ahora... Yo podría coger, venir y meter esta aquí. Buah. Y ya estaría. Y ahora nos faltaría la salida. A ver. Hemos hecho alguna cagada. Vale, eso... Eso no se puede negar. Alguna cagada hemos tenido. Pero creo que, oye, bastante bien, ¿no? Para la cagada que podríamos haber hecho, yo creo que ha sido una cagada medianamente ligera. Pensando que están aquí todos los militares y todo, o sea, podría haber sido una cagada monumental. ¿Qué? No me lo creo. Y solo tengo esta... Tengo que tener más. Vale, vale. Hay más. Hay más salidas. Hay más salidas. Hay más salidas, hay más salidas. Vale. Me había acojonado. Digo, no me jodas tú. Que ahora voy a tener que encontrar una llave. ¿Te puedes dar la vuelta? Gracias. Gracias. Madre mía, chaval. O sea, poca broma, eh. Y mirar todo lo acordonado que está, ¿sabes? Es que, gente, necesitamos trajes. Lo hemos hecho muy bien, tío. También necesito la llave. ¿En serio? Hombre, la llave de este, ya sí que te digo, tiene que estar por aquí cerca, eh. Disparar. ¿Te imaginas? Ponemos a disparar. La llave. ¿Dónde puede estar la llave? Explosivos. Explosivos. Supongo que la otra salida va a ser igual, tío. Probamos la otra. La que está un poco más lejos. Es que tiene pinta de que todas son iguales, tío. Se necesita una llave. Probaremos esta. A ver si no se necesita llave. A ver si no se necesita llave. Probaremos esta. Dime que esta no, por favor. Buenas tardes, tío. Nada, eh. Esta no tiene pinta. Esta solo por la puerta. O necesitamos la llave de la puerta. No nos faltaba. Bien. Bien, bien, bien. Madre mía. Nueva York, dos días después. Pero el avión se fue al al Pacífico, fue un accidente. Así fue la conclusión en ese momento, sí. Las personas mueren, señor Fannin. Lo ocurre todo el tiempo, incluso para nosotros. Parece que es como una conspira, probablemente no es. Y aún así, el cajado en Marocco, el virus de Aether. Alguien sabe sobre nosotros. Hay un patrón y yo no he visto. Providencia está en ataque. ¿Cuánto fue ahí? No hay dinero, señor Fannin. Información sobre todos nuestros asuntos y operaciones, como tú. Dig a trench, director. Y hacerla una profunda. Porque nadie de ustedes está más segura. O sea, que las dos ya que se necesitaban para abrir eso, pues al ver que estaban en peligro, han cogido y han limpiado todo la caja fuerte que era de información. ¡Madre mía! ¿Cuánto hemos hecho de rango? A ver. 5, 6... Rango 6 para ser la primera. Y yo creo que está bien, tío. ¿No? O sea... Sin saber a lo que nos estábamos enfrentando, yo creo que muy bien, tío. Difícil, ¿eh? Difícil, 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 difícil. Esta vez sí que ha sido más compleja. En la anterior, la complejidad fue más el cómo llegar al sitio. Aquí la complejidad ha sido encontrar el disfraz, tío. Y sobre todo encontrar el momento idóneo para hacerlo. Pues nada, lo dejamos por aquí. Este Hitman. Nos falta ya poquito. Nos faltan ya 3 misiones. Tiene pinta de que van a ser tochas. Porque cada vez esto cada vez se pone más interesante. Espero que de cierta manera no se quede todo mucho en el aire para el siguiente Hitman. Y me deje con ganas de... Ahora te lo compras por cojones porque te has quedado con las ganas de saber más. Pero me está gustando mucho, tío. Esta renovación de... Este reinicio de Hitman. Me parece bastante bueno. Que a lo mejor no hubiese sido hacerlo episodicamente. Pero de historia me está gustando. Y de jugabilidad. Está muy, muy, muy detallado, tío. Me mola mucho. Un poquito más. Ya sabéis, os está molando este Hitman. Dejadis vuestro like. Suscribiros si son nuevos y nos vemos en la siguiente. ¡Suscríbete!